Tenemos a dos pilares, tenemos a Manuel Guzmán y a Alejandro Bimbo Carmona, dos hombres fundamentales durante toda la temporada del Conjunto de los Soles Santo Domingo Oeste, muy especialmente en este partido. Manuel, el conjunto ahora ya clasificado para el Round Robin, tú como veterano, ¿cómo te preparas y cómo preparas al conjunto ya para enfrentar estos ocho partidos que vienen del Round Robin? No, empeñantemente gracias a ustedes, gracias a Dios, no, seguir trabajando, nunca confiarnos, hacer las pequeñas cosas, seguir jugando nuestros jugadores estelares, Bimbo Carmona, uno de los mejores refuerzos de la liga, sino el mejor, Jordan, increíblemente, es decir, tenemos una unión increíblemente de los otros tres, es decir, que seguimos haciendo la cosa, la defensa, que es lo que nos ha hecho daño, si lo aportamos más y jugamos más en conjunto, creo que vamos a ser un equipo muy difícil. Bimbo, tal cual como lo dice Manuel, ha sido un hombre clave en este conjunto de los Soles de Santo Domingo Oeste, ¿te vas a mantener para el Round Robin? ¿Va a contar contigo el conjunto durante lo que resta de temporada? Bueno, obviamente, pues, un jugador que ha estado toda la temporada, seguro, gracias a Dios estamos saludables y nada, que sea lo que Dios quiera, hasta vamos a terminar con el equipo y jugar esos ocho partidos y tratar de llegar a la gran final que los Soles de Santo Domingo se merecen. Bimbo, quizás no iniciaste con la calidad que siempre has tenido al principio de la temporada, pero vimos que fuiste tomando el ritmo del asunto, el ritmo de la liga, y vimos cómo tus aportes hicieron que tu equipo ganara seis partidos de siete que jugaron en ese trecho, y ahora mismo tienen la clasificación, fuiste pieza importante. ¿En qué trabajaste para recuperar este ritmo que le ha llevado al equipo de los Soles a la clasificación? Me fui acoplando poco a poco con los jugadores, yo ya había jugado con Manuel Guzmán, jugador veterano ya, y nada, acoplándome día a día, los Soles es un equipo que está lleno de talento, como lo es Juan Miguel, Danielito, un equipo que es sumamente, como te digo, bien importante en ese aspecto, que cada día va mejorando, yo les hablo a esos dos jugadores, porque son jugadores que tienen un gran futuro, pero la veteranía mía y de Manuel van implantando eso hacia ellos, y gracias a Dios pudimos empezar, no empezamos con el pie derecho, pero cuando trajimos a Jordan las cosas mejoraron, y pudimos ganar esos partidos tan importantes que ahora mismo estamos en la clasificación. Manuel, ¿qué debe hacer el conjunto? ¿Cómo irá a pasar más allá del round robin o el todos contra todos? Defensa, defensa, la filosofía de defensa, como dice Bimbo, talento nos sobra, tenemos jugadores importantes, jugadores buenos o mejores de la liga, y nada, a seguir acoplándonos, pequeña cosa, buen conjunto, y nada, disfruta este juego, que este juego es para disfrutarlo. Bien, muchísimas gracias a los dos por estar aquí con nosotros, muchas felicidades por este pase a la semifinal, y les deseamos mucha suerte en este round robin o todos contra todos. P.O.S.P.O.S.P.R.A.